Algo, algo, algo. Bien, bien. ¿Y Candela? ¿Usted? Yo me veo, me veo. ¿Sí? Me gusta, me gusta escalar. Bueno, bien, bien, bien. Yo escaleé mucho, pero lo que recuerdo como ella, es bien. Me veo bien, sí. Bien. No, no, porque viste, quizás hay gente que es más de, es un bicho urbano, ¿no? Un bicho de ciudad, ¿no? Pero, que salir ahí a... Y no, esos lugares es un poco para disfrutar la naturaleza, me parece. Sí, 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 sí. Y Comodoro Rivadavia, ahí me parece que hay más llanuras, ¿no? No, tenés montañas también. Mirá, mirá. Y tenés unas playas muy lindas. Sí, bueno. Sí. Y es una ciudad que se caracteriza por ser muy ventosa. Muy ventosa, así que, bueno, ese sería... Ese sería, bueno, quizás una de las características... Una de las características. De, en general, de la Patagonia, ¿no? Sí. Si se quiere, ¿no? Sí, tal cual. Bueno. Pero, ¿mucho frío en invierno? No, ¿sabés qué no? Yo siento más frío acá. Porque como el clima es más seco... Mirá. ...no lo sentís tanto. Te abrigas un poquito y estás bien. Mirá. Bueno, bueno. ¿Primaria allá y secundaria allá? Hice primaria y secundaria allá. Y mis papás viven en Sierra de los Padres, así que el último año lo hice ahí en Sierra de los Padres. Ah, mirá, mirá. No Sierra de la Ventana, ¿eh? No, Sierra de la Ventana, Sierra de los Padres. Sierra de los Padres, no, porque no se confundan. Está bien, está bien. Y viaje de egresados, porque nosotros, bueno, nosotros, muchos, yo fui a Brasil, pero bueno. Pero, ¿no? Muchos van a Bariloche. Bueno. Están en la Patagonia. Comodoro Rivadavia, en este caso. ¿Dónde vamos? Bueno, generalmente también es a Bariloche. En mi caso, yo no me fui de viaje de egresados, porque estaba viviendo en Alemania en ese momento, estaba de intercambio, así que no hice viaje de egresados. Pero generalmente se va a Bariloche o a veces a Brasil. Ajá. Bien, bien. Comodoro Rivadavia, entonces, nos ha dicho que hay viento. Vendoso. Bueno, así que llevamos el buzo. El buzo lo usamos para todo, ¿no? Y hay que agarrarse de los postes de luz y esas cosas. No. ¿Sí? ¿Te volás? Sí, yo tengo anécdotas de cuando era chiquita. Sí, en serio. En serio, me tenía que agarrar de los postes de luz y no volaba. ¿Tanto? Sí. ¿Sí? Mirá. Ah, bueno. Tienen que ir a descubrir eso, a experimentarlo. Mirá, mirá. Bueno, bueno. ¿Qué estamos observando, señor director? No me diga. Chubut. Chubut. ¡Mirá usted! Bueno, sí, la gastronomía también, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Gaiman. No sé cuánto está de Comodoro Rivadavia Gaiman, ¿no? Y está, no está tan lejos, no sé exactamente, pero no está tan lejos. Tiene cosas muy ricas. No recuerdo, fui cuando era chiquita, así que no recuerdo mucho. Ajá. Comodoro, Comodoro Rivadavia. Ahí estamos, ¿no? Lo anterior, lo anterior. Bueno, sí, hemos pasado por Comodoro también, ¿eh? Bien. Allí hay algunos que no tienen nada de frío, no les importa el viento, ¿no? Los animalitos típicos. Bueno, está bien, es así. Pero bueno, así que tanto es el viento, ¿no? Me pensé que era una exageración del guión. No, 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 en serio, no estoy exagerando, es verdad. Por ahí me quedé con el recuerdo de cuando era más chica, pero era así. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y Alemania, y Alemania. Sí. Bueno, qué no sé, ¿dónde estuviste? Estuve. Ya, ahora sí viajamos también, ¿eh? Sí. Ahora vamos a Internacional. Sí. ¿No? Nos tomamos en Ezeiza, bueno, aunque en Aeroparque también podés viajar internacionalmente, pero vamos a Ezeiza y volamos hasta... Hasta Alemania. Hasta Múnich o Francia. No, yo viví en un pequeño pueblo que se llama Dolbergen, que queda cerca de Hanofa, Hanover, ¿lo conocen acá? Hanofa, claro. Así que yo viví en una familia en Dolbergen, muy cerca de esa ciudad, y también viajé bastante por ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un año, un año. Me fui de intercambio cultural. ¿Y estabas entonces en quinto año? Sí, en el último año del secundario. En el último año del secundario, tenía 17 años, sí. Así. ¿Y es distinta la vida? ¿Es parecida? Y es distinta. Son gente mucho más... ¿Como fría? ¿Sabes que no son fríos, tal vez? A mí me pasó que viví en un pueblo y la gente era muy amable, muy cálida, querían conocerme, saber qué hacía, era como algo nuevo también para ellos. Por ahí si te ibas a las ciudades más grandes, Berlín, mismo Hanover, la gente era un poco distinta, un poquito más distante. Pero yo viví en una familia súper amables, dulces, cariñosos. Así que no es tanto como lo que dicen que la gente es tan fría porque realmente son muy amorosos, muy lindas personas. Y cuando llegaste, ¿qué fue lo que te extrañó o si algo te... Bueno, lo primero que me extrañó fue el idioma. Yo me fui sin saber prácticamente nada, sabía muy pocas palabras. Así que llegué y la gente trataba de hablarme despacio para que entienda y era lo mismo. Hablabas despacio, al revés, era lo mismo porque no entendía nada. Pero de a poco yendo a la escuela, conociendo gente, estando en una familia, es increíble pero vas aprendiendo. ¿En la familia no hablaban nada de español? Tenía la que era mi mamá, que sí hablaba un poco de español, pero tratábamos de no hablar español para que yo pueda aprender alemán. Sí, y en el colegio hablábamos un poco en inglés al principio con mis compañeros, pero bueno, la idea era aprender el idioma. Así que de a poco... Tengo una anécdota que a los tres meses empecé a soñar en alemán. Y ahí te das cuenta cuando ya aprendiste el idioma, cuando empezás a soñar y a pensar en ese idioma. ¿Mirá? Sí. Bueno, bien. ¿Era un sueño lindo, fue? No recuerdo, me acuerdo que soñaba en alemán. De hecho, todavía ya pasaron como cinco años creo que volví. Y sin embargo, tengo cosas todavía. Cuando cuento en voz baja, sigo contando en alemán. Mirá. Me quedó eso. Del uno al diez. Sí. ¿No? A ver, por ejemplo... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zen. Muy bien. ¿Viste cómo se aprende en Good Information? Claro. No es el alemán. ¿O no? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y nos vamos a ir a la pausa, ¿sí? 16.30 es pausa, es momento de pausa. Nos vamos con una canción, señor director, de Candela, cantando en alemán. No, en alemán no. No tengo nada todavía. Para la próxima, en alemán. El alemán ahora Cantela, algo. No, no. No, no. En castellano. En castellano tenemos, sí, tenemos algunas canciones que las vas subiendo a tu canal en YouTube. Sí, las voy subiendo y más en Instagram también. En Instagram. En Instagram. Sí, 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 sí. Ahora está Instagram. Ahora está Instagram, de moda. Claro, exactamente. Que también, como dijimos, es de Facebook. Es de Facebook. Pero Facebook quedó relegado. Quedó para los mayores Facebook. No importa. Igual está, sigue estando. Bien, tenemos entonces algo de Candela, porque, pero Candela lo va a presentar. Esa va a ser la que presente. Su tema. Y decilo. Y si tenés en alemán, ¿te animás a decir algo en alemán? Ok. Y que volvemos, o algo así, en el Good Information, volvemos después de la publicidad, la tanda, quédense con nosotros. Un algo así, porque en lo total no vamos, yo no voy a saber. Esto es lo que diga. Pero confiamos en vos. Ok. Confiamos en vos y vamos a presentar. ¿Qué canción tenemos de Candela Luz López? Pues, cantando, va, la canta ella. Bueno, Mi Historia Entre Tus Dedos me parece bien. Ah, bien, bien, bien. Mi Historia Entre Tus Dedos. Esa va a ser la canción. ¿Que grabaste hace algún tiempo o cuándo? Habrán sido hace tres meses, más o menos. Ah. No fue hace mucho. No fue hace mucho. Una de las últimas. Una de las últimas. Sí. Una linda canción. ¿De quiénes sabemos? Es de un italiano, es italiana en realidad. Se llama Gianluca algo. Sí, sí, sí. ¿Griñani? Sí, ese. Ese mismo. Bien, Mi Historia Entre Tus Dedos, pero en español. En español. ¿Cantada por...? Todavía italiano no. Bueno. Próximamente. ¿Sabes alemán? Claro. ¿Quién sabe alemán? Hay muy pocos sabés. Sí, por eso. ¿Quién sabe alemán? Bien, y entonces Candela Luz López canta Mi Historia Entre Tus Dedos, pero lo presenta así. Ok, ¿en alemán? En alemán, en alemán. Ok. Wir hören jetzt eine Lieder für mich. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcha así que yo no intento discutirte, no, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no toquete, estás seguro. Hay veces que me voy sintiendo sola porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay uno como tú. Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo duro. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdonó, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, de mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más segura. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no, te quiero. Que me vas con esta historia entre tus dedos. Canté la luz López cantando esta canción, muy linda. Mi historia entre tus dedos, muy buena interpretación. Felicitaciones. No sé si se canta mucho en español, así. ¿No está, no? Más o menos, la escuché más en italiano. Claro, claro, bien, bien, bien. Muy bien, bien. La dijiste vos, me imagino, cantarla. La elegiste vos. Sí, la elegiste. No te impuso nadie. No, no, no. La elegí, me gusta mucho. Es una canción muy linda. Muy bien, muy bien. Bien, quédate un poquito más, Candela. Quédate con nosotros. Bueno, dale. Ya que estamos, ¿no? Hasta que termine el programa. Dale, dale. Bien, vamos a viajar, seguir viajando.